Saja, octavo lugar, charlábamos antes en el grid, era todo por verse, qué pasaba por ahí en tu cabeza y después qué pasó el momento de cruzar la meta o en los metros antes de cruzar la meta. Pasaron tantas cosas que ni me acuerdo qué pasó en las primeras vueltas, pero la verdad que no, fue una linda carrera, fue difícil, la verdad que la autoseguridad al final no me lo esperaba para nada, fue muy de repente, y nada, después de la autoseguridad la verdad que fue una carrera flat out, lo que se le llama, que significa que no tenés más que energy management, es como que una vuelta de clasificación hasta el final, así que fue muy difícil hacer sobrepasos en las últimas vueltas, pero fue una linda carrera, la verdad que aprendí otra, aprendí muchísimo hoy de cómo manejar una carrera como esta y me doy cuenta que nada, las primeras vueltas sí podés arriesgar un poco, pero todo lo que es mitad de carrera es solamente quedarte ahí, manejar tu carrera, tratar de guardar energía, guardar energía y al final es donde las oportunidades vienen, así es como que la carrera se te viene a vos solo, así que es como que tenés que ir tranquilo, cosa que hasta hoy el día no sabía bien todavía cuánto tranquilo tenía que estar. Pero no, la verdad que contento para el equipo también, primeros puntos en la generación 3, primeros puntos para mí en la categoría esta, que la verdad que es uno de los campeonatos más duros que conozco en el mundo, obviamente la Fórmula 1 es otra cosa, pero el nivel es altísimo, cuando vemos la clasificación a menos de una décima, está segundo y clasifico sexto a menos de una décima, así que es bravísimo el campeonato, te digo la verdad, pero no, la verdad que contento, contento, un lindo sobrepaso en la última vuelta. Eso, teníamos 13, después 10 y después de repente octavo. Sí, de repente pasamos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, teníamos a Stoffel Bandor en el frente mío y sabíamos que él tenía que agarrar un attack, tenía que sí o sí pasar por el attack mode, así que sabía que esa posición no iba a ser gratis, pero la iba a ganar porque sí o sí lo tenía que hacer y quedaban 10 vueltas. Así que sabía que si me quedaba cerca de él en algún momento lo iba a tener que hacer. Y después como hortar a, como te digo, después del auto de seguridad, la carrera era flat out, se empujaba un 100% y veía que él no, tenía que todavía guardar un poco de energía, no empujaba todas las vueltas. Así que me dije, seguramente que está corto de energía, así que la última curva vi que largó un poco temprano y estaba muy lejos, te digo la verdad. Pero dije, bueno, vamos a probar, la llegada está justo ahí después de la última curva, me tiré y pasamos. No me pregunté cómo, pero pasamos con un poco chapa chapa, como se le dice en Argentina. No, fue linda carrera y la verdad que el octavo puesto este para el equipo es bueno. No, obviamente estamos acá, yo y el equipo estamos acá para ganar, no estamos para ese octavo puesto, pero es un paso inmenso a lo que tuvimos en México, que venimos de muy lejos, básicamente, venimos de muy lejos con lo que tuvimos en Valencia, con lo que tuvimos en México. Ayer estábamos más o menos bien, pero bueno, el error mío no ayudó. Así que es como un, es como un, el resultado es como un perdón el de ayer. Entonces, no, la verdad que feliz, ahora vamos a ir a India, es un circuito nuevo para todo el mundo, nunca fuimos, nadie fue, así que eso es aún mejor para mí, porque todos estos circuitos como este fin de semana yo no conocía, así que eso de cierta forma me ayuda. Ahora, a tratar de guardar este momentum para el resto de la temporada, y no, la verdad que feliz, feliz. No me quejo.